bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo hacer una copia de seguridad aquí en tu xiaomi poco m6 ok dicho esto chavales empecemos para poder hacer una copia de seguridad vale primero entraremos aquí en ajustes o configuración vale entrando aquí en ajustes o configuración de acuerdo vamos a bajar hasta la opción de no perdona aquí arriba acerca del teléfono le damos un clic y bajamos hacia abajo no sí 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 aquí está hacer copia de seguridad y restaurar le damos un clic ahora iremos hacia abajo y vamos a hacer la copia de seguridad a través de nuestra cuenta google que tenemos en nuestro celular para ello le damos aquí copias de seguridad google le damos copia de seguridad vale lo importante que tú tengas acceso a esta cuenta google sino luego no te servirá de nada bajamos hacia abajo aquí donde dice fotos y vídeos le damos un clic y esta opción de aquí para vosotros la tendréis desactivada le damos un clic la activamos volvemos hacia atrás vale y si si aquí sigue saliendo desactivado entras otra vez y verifica que está activo de esta manera vale volvemos hacia atrás y para crear una copia de seguridad antes de hacerlo te recomiendo que todos los vídeos que tú tengas en tu celular que los vídeos los guardes en tu pc porque porque en la computadora vale es mejor guardarlo ahí porque solamente tenemos 15 gigas gratis para utilizarlos y hacer una copia de seguridad vale sólo hay 15 gigas si tienes yo que ese 22 mil 3000 4000 fotos hay espacio suficiente las fotos ocupan muy poco espacio vale las fotos los contactos y las aplicaciones es lo que hará la copia de seguridad guardar todo esto le damos aquí en crear copia de seguridad le damos crear copia de seguridad y luego empezará a crearse la copia vale empezará a cargarse una barrita aquí arriba y no se pudo crear una copia de seguridad vale no sé por qué no se pudo pero bueno se supone que hay que empezar ahí no sé si es porque mi internet va un poco lenta vale pero ya estaría chicos si te ayude no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo